El primer día que te vi no podía ni siquiera tenerme el pie El primer día que te vi no podía ni siquiera tenerme el pie Pero aquello estaba bien y yo te gustaba así cayéndote Una semana después no podía ni siquiera tenerme el pie Una semana después no podía ni siquiera tenerme el pie Pero aquello estaba bien y yo te gustaba así cayéndome Pero el tiempo pasa hoy sobre mi piel Y yo me pregunto dónde iré Al cuarto mes que yo te vi tú querías la cerveza y yo el amor Y te bebía sin piedad los licores de mi turbio corazón Pero aquello estaba bien me gustaba verte así bebiéndome Callándome Pero el tiempo pasa hoy sobre mi piel Y yo me pregunto dónde iré Y yo me pregunto qué Pero el tiempo pasará Voy sobrevivir Y yo me pregunto ¿Dónde iré? Voy sobrevivir Y yo me pregunto Voy sobrevivir Y yo me pregunto